En Cadena Vial, atrévese, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con el señor Don Francisco... Sí, sí, soy yo. Muy buenos días, le llamo de... Yo quisiera hablar con usted muy rápidamente, no lo voy a entretener muchísimo, por supuesto, pero sí aclarar unas cositas que tengo aquí en unas partes que tengo de incidencia que me han creado. Perfecto. Usted hace un tiempo compró una cámara de vídeo que fue de vuelta al mes. Sí, sí, así es, así es, así es. Perfecto. ¿Me puede explicar qué le ocurría a la cámara, qué problema había? Bueno, la cámara realmente era para un regalo de boda y la cámara, pues bueno, los novios tenían una cámara similar. Perfecto. Pero es que sumando un poco los archivos nuestros, ¿esto mismo le ocurrió a usted otro año también anterior? Sí, a otra boda, efectivamente. Correcto. Es decir, que son dos bodas donde dos veces que ha comprado usted una cámara es de vuelta, ¿no? Así es. Bueno, yo quisiera comunicarle, Don Francisco, ya le digo que no le voy a entretener muchísimo, pero como responsable de este departamento me gusta llevar las cosas a la solución, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que me sospecha que dos veces ocurra lo mismo de que usted compra una cámara de vídeo, la devuelve porque no le gusta en el regalo y usted vuelve a hacer otra vez lo mismo el año pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, la pregunta está en que la cámara viene que se ha usado. ¿Cómo? Que la cámara viene que se ha usado. Se han tocado los botones y se ha usado. Entonces yo quisiera, Don Francisco, que si me pudiera dar una explicación a cómo es usted cliente nuestro, viene a comprarnos, pero usted compra una cosa y luego la devuelve. Yo me da la impresión de que usted está abusando de nosotros, de que usted lo que hace es comprar cosas, las utiliza y luego nos las trae. Pues, hombre, esto es muy sencillo de comprobar. Compruebe usted los artículos que yo adquirí y que devuelto. Esto es sencillísimo. Ya, pero vamos a ver, discúlpeme porque quiero... Es decir, llevar a la generalidad un hecho extraordinario, pues yo creo que es un poco... No, 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 pero me tiene usted que respetar mi forma de decirle claramente cuál es mi opinión y yo creo que usted se está riendo de nosotros. Usted compra las cosas, las utiliza y luego nos las trae, porque sabe que tenemos la política... No, 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 señor, vamos a ver, si le estoy diciendo a Don Francisco claramente lo que opino de usted es porque usted es el típico caradura que aprovecha que devolvemos el dinero. Mire, yo creo que ya con insultos personales... No, no, yo no le estoy insultando. Entonces, no, sí, usted me está dando caradura y no tengo por qué aguantarle ni medio segundo más. Sí, no, simplemente déjeme... Ni medio segundo más, ¿sí? Déjeme terminar. Le voy a pasar de todas maneras con la persona que le atendió porque... No, no, si no, si no, si no, si no, si no. Le paso con la persona que le atendió un segundo. Que no, que no, que no, que no. Habla ya, habla ya, habla ya, habla ya, habla ya. ¡Saco! ¡Saco! Vamos a llamarle otra vez. ¡Ay, casi! Oye, te he estado llamando y tenías todo el rato al contestador y estaba comunicando. ¿Qué ocurre? Yo creo que ser un tío de c*** que ha empezado a decirme caradura y tal, y vamos... ¿Por qué? Lo de las cámaras de vídeo y no sé qué historia... Mira que te lo tengo dicho, ¿eh? Pero que ahora ya me toquen los c***, hombre, que a mí... No te los voy a tocar, no. Te voy a pillar. No te los voy a tocar porque sé que vas ahora a devolver otra cámara. ¿Tú quién eres, tú? ¡Paco! ¿Quién eres? ¡Paco, que te estamos gastando una broma telefónica del programa 3DT de Cadena Dial! ¡Soy Isidro Montalvo! ¿Cómo estás, tigre? ¿Qué p***, Isidro Montalvo? ¡Va, coño! Ahí nos va a afilar tú, tu prima y tu madre. ¡Paco! ¡Paco, que no soy tu prima, que soy yo! ¡Francisco! ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu mujer que te quiere muchísimo, que te estamos llamando del programa 3DT de Cadena Dial. ¡Esto es todo broma! Lo que voy a atrever, me ayudas a pegar cuatro hostias y por eso, ¿vale? ¡No te voy a atreverme! Que sepas que esto es una broma telefónica que nos ha pedido tu mujer que te hiciéramos y que desde el programa te lo hacemos con todo el cariño, ¿de acuerdo? Ya hablaré con ella. Ya hablarás con ella, correcto. Marisa, me parece que no cenas. Me parece que no. Bueno. Me voy a castigar. Francisco, Marisa, un abrazo muy grande a los dos. A ver, venga. Chao, tigre. Hasta luego a los dos. Chao, chao, chao. Ahí la cámara. Cada mañana... Atrévete... En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Digame? Oye. ¿Sí? Que ha venido domingo a ponerme en la tarima flotante y le faltan tablas, Marisa. No, no, se ha equivocado, ¿eh? No, no te rías. Que no se ha equivocado, que esto es un bar. Escucha un momentito, dile a tu hermano... ¿A quién? No, que se ha equivocado. Espérate un momento que te explico. Estoy aquí con Jacinto, que ha venido con el tema de la pintura, que no podemos pintar hasta que no se seque la primera capa. Pero es que estamos viendo que en la tarima flotante... Es que no habéis contado bien las cajas. Escucha, que esto es un bar, que te has equivocado. Pero ¿cómo me voy a equivocar, Marisa? Que no soy Marisa, que soy Nieves y que aquí no hay ninguna Marisa, que te has equivocado de teléfono. Escucha un momentito, escucha un momentito. Llevamos aquí desde las 6 de la mañana que hemos estado poniendo todo el tema del calentador y todo. Que escucha, que te estás equivocando de teléfono. Ahora las cajas aquí en Sertaje, que dejar esto ser barrio... Yo de verdad te voy a decir una cosa. Hablé con tu hermana ayer... Que te estás equivocando de número de teléfono. Escúchame un momento, por favor, escúchame un momento. Oye, que se me ha cortado. No, no se ha cortado. Vamos a ver, que esto es un bar, que no soy Marisa, ni hay ninguna Marisa, ni hay ninguna hermana de Marisa, que se ha equivocado. Pero escucha, ¿me dejas un momentito que te lo explique? A ver, dime. Vamos a ver. Me llamó ayer Gonzalo por la noche y me dijo, vete corriendo a donde el almacén de Domingo García... ¿Pero qué, Gonzalo? Escúchame un momentito, escúchame un momentito. El hermano del cuñado de Jesús, el que tiene la carnicería allí en el pueblo. Y me ha dicho... ¿Pero qué tengo que ver yo? Pero espérate un momentito que te lo explique, Luisa. ¿Qué? ¿Qué Luisa? Ni qué Luisa, que no soy Luisa. Vamos a ver, escúchame un momentito. Nosotros estamos aquí desde las seis de la mañana. Se ha cortado otra vez. Sí, dígame. Oye. ¿Qué? Paco, oye, que estamos aquí donde Jesús y que nos faltan para la tarima flotante. ¿Qué dices tú de tarima flotante? ¿Qué estás hablando de tarima flotante? Pero escucha un momentito, ¿no te ha llamado aquí Paco esta mañana? El que te metió el taco. Escúchame un momentito, déjate tonterías. No, yo no me he roto tonterías. A ver, ¿quién eres tú? Vamos a ver, que estamos poniendo la tarima flotante. Me ha llamado Domingo García, me ha llamado Joaquín Olmos, de Murcia, que no hay más material. ¿Y yo qué tengo que ver con el material? No, pero es que la culpa la tienes tú porque me has contado bien y estamos aquí sin... Pero bueno, ¿tú sabes con quién estás hablando? Pero escúchame Paco, que con quién... ¿Por qué tú sabes con quién estás hablando? Dime, ¿quién eres, Ignacio? Esto es de un bar, Ignacio. Tú te has dicho que eres un Ignacio. Escucha. ¿Qué? ¿Que qué hacemos? Porque te hagas los co... Estás llamando en bar, aquí estoy llamando en una tarima. Vamos a ver una cosa. ¿Qué hacemos con el calentador y con la tarima flotante que yo no puedo faltar aquí en esta casa? Que pueda lo que sea, la co... No, que tengo que ver si el sitio no le conozco ni a ti tampoco. Pero escucha un momentito, tú no has llamado para... Yo no te voy a llamar a ningún lado, ¿vale? Escucha. ¿Qué? Que hay que tener de comida hoy. Ah, pues no sé la cosa, ¿quién eres tú? Que soy Joaquín, el de la tarima flotante, el hermano de Joaquín Olmos. ¿De Joaquín? No le conozco a Joaquín. Oye, Joaquín Olmos, el que tiene el del barco, el kit, allí de Santa Pola, en digo de Santa Pola de la Manga. Anda, 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 vete a vacilar, vete a vacilar a otro lado, ¿vale? ¿Y yo ya voy a vacilar a otra parte? Oye, ¿me escuchas un momentito? Yo ya voy a vacilar a otra parte. Pero escúchame, ¿qué hacemos con la tarima flotante? Lo que te dé la gana. Cada mañana, en Cadena Vial. Cada mañana, en Cadena Vial. Sí. Muy buenos días, quisiera hablar con la señora, doña Tatiana. Sí, yo. Hola, muy buenos días. Soy Roberto Sánchez, del Departamento de Atención al Cliente del Hotel. Sí, mírame. Hola, muy buenos días. ¿Cuántas habitaciones tienen ustedes para el día 26 de... Pues no lo sé, porque creo que ha ido llamando la gente. Yo le dije a todo el mundo que le dijera que era para la boda el 26. Ya, 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 lo entiendo perfectamente. De todas maneras, yo le quiero comentar. ¿Usted va a necesitar factura de todo esto? En principio, no. No va a necesitar factura. Bueno, yo eso, un momentito. María Ángeles, por favor, ciérrame la puerta, desviadme las llamadas. Ciérrame la puerta, gracias. Perdone, mire, ahora ya estoy solo. Vamos a ver, yo se lo digo porque podemos hacer aquí una cuestión. ¿A usted le importa que esto lo hagamos en dinero negro? No, nosotros no tenemos que justificar ante nadie la factura ni nada. Vamos, es nuestros ahorros y punto. Vale, te lo digo porque en este caso, más claramente, es una boda, se maneja dinero. Ustedes van a manejar dinero del convite, de la gente que les haga sus regalos correspondientes. Otros habrán que les harán ingresado y tal. Pero, vamos, sé que ustedes van a recibir dinero. Esto se lo hablo a título personal entre usted y yo. Yo puedo hacer ahí incluso hasta un descuentillo más barato dentro de lo que es la habitación para que ustedes estén cómodos con unos detallitos, ya que me buscaré yo una botellita de champán y tal, unos detalles buenos. Lo que sí quiero es el dinero todo en billetes de 20. Esto es un chanchullo que te hago yo, ¿entiendes? Porque a mí, tanto a ti te viene bien y a mí me viene muy bien también porque es una forma que tengo, digamos, pues de llevarme un dinero por otro lado, ¿me entiendes? Corre. Ya ni siquiera le podemos llamar extra, que es decir, si yo estoy armimito, me acabo de comprar una casa aquí en la ciudad preciosa, una casa casi de, pues llegará casi a los 150.000 millones de euros, estamos hablando de una cosa exagerada de pasta, es decir, mucho dinero. Entonces, hago mi chanchullo, lo mismo que te digo esto, pues hago otras cosas más. Estoy vendiendo ahora, no sé si te interesarán, aparte de esto, lo que tengo ahora son unos ordenadores muy, muy, muy bonitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Te lo digo porque se están quedando bastante bien de precio, los estoy vendiendo a 250 euros. El día de la boda, si tienes alguna amistad dentro de la boda que te interese, que se los enseñe en mi despacho, son los típicos. Han caído de un camión y, bueno, pues lo típico, ¿sabes cómo te digo, no? Sí, 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 un par de roto. Correcto, pues entonces, a ver si es posible que todo esto lo podemos ajustar. El dinero me lo puedes dar el mismo día, ¿verdad? Pues, bueno, yo ya te digo que no sé cómo va esto. Nosotros sí que tenemos el dinero, lo que pasa es que ese dinero está en el banco. Bueno, pues quedamos al día siguiente en cualquier punto, me lo das, en un sobre. Lo que sí tengo ahora también, te lo digo por si te interesa, tengo visones. Me han entrado siete visones muy buenos, ¿eh? No, nosotros de verdad esas cosas no... Yo si quieres hablar de esto más en persona, yo me presentaría allí, en tu despacho. Sí. Concretamos, voy con mi padre, que... Tu padre, si no, viene mejor. Bueno, pues son gente mayor que a lo mejor se le va un poco la lengua, ¿me entiendes? Estos son cosas que hago yo, ¿me entiendes? No, porque mi padre estará más de acuerdo con el tema ese de negro, porque él también ha hecho cosillas para ahorrarse dinero. Bueno, ah, bueno, bueno, pues entonces sin problemas, sin problemas. Entonces, si estáis metidos vosotros también en la mafia, sin problemas, es decir, no hay ningún problema. De todas maneras, yo te voy a pasar un momentito con Gema para que te dé cita de cómo va el tema de las reservas y ya nos vemos. Lo que tengo ahora, no sé si te interesará también, que me han traído muy bueno, muy bueno, muy rico, es palo duz. ¿El qué? Palo duz. No sé si lo conoces, de contrabando. No, no, no. Muy rico, de Ávila. Es palo de este que chupas, dulce, muy bueno. Ah, ya. Te paso un momentito de todas maneras con Gema, ¿de acuerdo? Y hablamos más tranquilamente tú y yo. Venga, gracias. Tati, pero... Que soy Vanessa. Escucha un momentito, Tatiana, que soy Isidro Corleone. Que te estamos gastando una broma desde el programa de Atrévete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo, que te está gastando tu mejor amiga con todo el cariño. Te está gastando esta broma telefónica. Mi mejor amiga para matarla. Vanessa, que te quiero un montón, ¿de acuerdo? Vanessa Redondo. Un besote muy grande a las dos. Felicidades por esa boda, ¿eh? Vale. Y no te preocupes, que te reservo el ordenador. Adiós, bonitas. Chao. 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 Atrévete con Javier Cárdenas.